¿Qué tal? Yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver qué tiempo se lleva instalar Windows 11 desde cero omitiendo absolutamente toda la configuración inicial de la instalación. En la descripción de este video te voy a dejar cómo hacer una USB para evitar todo esto y de igual forma las características de la PC con la que está haciendo este video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.